¿Se imaginan poder viajar al pasado? Pues en Venezuela no hay que imaginarlo ni siquiera porque en la calle circulan vehículos de los años 60, de los años 70. No hay renovación de coches por culpa del socialismo. Hugo Chávez expropió la industria automotriz en Venezuela y aquí está el resultado de su socialismo. Hace 50 años hubo hasta 8 ensambladoras de automóviles en este pequeño país. Eso generaba más de 16 mil puestos de trabajos. Hoy es un cementerio de industrias. En 2006 se fabricaban unos 172 mil vehículos y se exportaban hasta 20 mil, pero ya no hay producción. En 2020 se fabricaron apenas 100 coches y en 2021 solo 8, según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores. Y créame, esos 8 coches no van al pueblo. Simplemente es una industria que desapareció. Por eso parece que este país quedó atrapado en el tiempo. Pues estamos leyendo aquí en las plataformas digitales y mucha gente dice, platícanos cómo te fue en las vacaciones. La verdad es que ya todos lo saben, estuve en Venezuela. Esas capsulitas que han visto incluso desde la semana pasada es parte de la experiencia o, sí, de lo que se vive allá en Venezuela. Es con lo que yo me topé. Seguramente habrán, sí, Venezuela también es un paraíso y habrá lugares en los que no se ve tanto eso porque hay dos Venezuelas. La Venezuela, la que acceden unos pocos, que es un pequeño Miami o Nueva York, y la Venezuela, la que tiene acceso a la gran mayoría del país, donde no hay agua, no hay luz. Le decíamos hace unos momentos, y yo te preguntaba, y aquellos carros, aquellos vehículos que definitivamente ya ni siquiera existen, estas piezas, arranca el que puede y el que no está parado sobre la calle. Sí, y no hay producción. Ocho coches se ensamblaron en 2021. Ya deja tú 2022, 2023, ya no hay producción en la industria automotriz.